¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar Iron Man en Tier 3 Vamos a ver los nuevos uniformes, vamos a comprar obviamente ambos uniformes Vamos a ver que es la sinergia, como funciona Y pues nada, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGÓ! Vamos a comenzar Comprando este uniforme que la verdad es que no se ve muy bien La textura no me termina de gustar Aún no he visto ni las habilidades, ni los cambios, ni nada Vamos a ver cuánto realmente es el descuento que te dan Acuérdense que hace unos... posiblemente este lo vean un día después Subí un video de los parches donde explicaba que iban a meter un descuento en los uniformes Entonces vamos a comprar este uniforme A ver si se compra ya, ¿no? Ahí está, perfecto, el uniforme comprado Tenemos este que está en descuento Vamos a ver por primera vez la textura de este uniforme Este se ve muy feo Vamos a ver este Ok, mira, 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 mira Mira cómo brilla, mira cómo brilla Y sin lag, papu Todavía me acuerdo en la otra actualización de Infinity War Que yo moví así a Iron Man y iba súper lagado Ok, 630 cristales Me gusta, baby Échamelo también Y pues bueno, ya tenemos los dos uniformes Vamos a ver qué es lo de la sinergia Dice Los uniformes de sinergia comparten los pecs de uniforme con el rango de uniforme Y la opción de uniforme Los uniformes se pueden comprar con descuento La opción adicional se aplicará a todos los uniformes de sinergia Si se cuenta con dos uniformes de sinergia O sea que me da todos los ataques 20% Normal como en cualquier uniforme Si se fijan aquí, por ejemplo Que me da el 25% Aquí te da el 25% por sinergia O sea que si no tienes a los dos no te da el 25% Mira, este te da el 10% Este te da el 10% Este también te da el 20% No sé qué pedo con esto Entonces, otra cosa que entendí es Si mejoras un uniforme, los dos uniformes se mejoran o algo así Vamos a ver qué pedo con la bonificación, ¿no? Creo que las dos es exactamente la misma Sí, es la misma Vamos a ver qué efecto tenía el de Infinity War Nos da Crea un escudo igual al 50% de la vida El escudo se regenera el 3% cada un segundo Absorbe el 10% de escudo normal Probabilidad de activación al sufrir un impacto Se aplica a ti superarmadura a todas las defensas Aumenta el efecto de habilidad puntería precisa, ¿ok? Vamos a ver el nuevo efecto con el uniforme de Endgame Se crea un escudo igual Absorbe Probabilidad de activación al sufrir Se aplica a superarmadura a más 20% Creo que es exactamente el mismo Simplemente aquí no nos dice que se ha modificado alguna habilidad Tenemos que se han modificado todas las habilidades O eso parece Entonces Pues vamos a ver qué se cose con este nuevo uniforme Creo que este es exactamente lo mismo Son las mismas animaciones Entonces Pues vamos a probarlo Ah, no Vamos a ver algo Vamos a mejorarlo primero Vamos a mejorar el uniforme Vamos a mejorarlo Yo tengo aquí varias cosas preparadas Tengo un vale De dos estrellas Nah, paso Paso, paso Vamos a mejorarlo avanzado Vamos a ver Si el otro uniforme También se nos mejora Ajá, o sea Que también sube de rango Nos pide por ejemplo Aquí el uniforme de buitre Tenemos por aquí Que el otro también es avanzado Ok, los dos uniformes suben al mismo tiempo Eso está padre Ya no tienes que malgastar materiales en ambos lados Subimos al 22% Más aparte un 5% Que es la sinergia Vamos a mejorar el siguiente uniforme Necesitamos el de gila Eso está bien Que también tengo ese uniforme La verdad es que me siento bastante feliz Vamos a utilizar de nivel 2 Listo Mejora de uniforme Perfecto Tengo piedras Tengo bios Tengo cajas Chips Y todo el pedo Vamos a subirlo Nos da ataque físico Por alguna extraña razón Pero pues bueno Obviamente eso se lo podemos cambiar Tenemos 24 El de Infinity War Tenía 25 Este tiene ya 24% Vamos a darle más pecs de uniforme Listo Mejora de uniforme Nos pide el uniforme de Kimping De Secret Wars Este uniforme nos lo vendieron hace poquito Por oro Entonces está muy bien Hay que mejorarlo obviamente Que nos da penetración de defensa Vamos a compartirlo por la alianza Vamos a subirle El siguiente Se imaginan que puedo tener Todos los uniformes Sería muy fresco Y muy bien por mi Que nos pide aquí Mejora de uniforme Tenía que venirme el castigador Perfecto Vamos a subirlo Perfecto Vamos a compartirlo por la alianza Creo que lo puedo subir también Déjenme ver si es cierto Si lo puedo subir Justo Justo lo puedo subir Obviamente no lo vamos a dar Vale Pero justo lo puedo subir Un poco Como 1000 bios O algo así Necesitas para poderlo subir 40 chips de nivel 5 Para poderlo subir De nivel 4 Necesitas 99 De nivel 3 Necesitas 198 Por si alguien tenía dudas Pues bueno Esos son los chips Que necesitas para subirlo Vamos a subirlo Con los de nivel 4 Listo Pues bueno Tenemos el uniforme En mítico Con el uniforme De pícara Ok Eso está bien Ya que tenemos El nuevo Ironman Listo Vamos a ver Que opciones de uniforme Tenemos por aquí Tenemos que Nos da tiempo de control De masa Lo mejor aquí Podría ser Recarga de habilidad Si no la tienes al máximo Aquí tenemos ataque físico Obviamente ponerle Ataque de energía Aquí tenemos Penetración de defensa Puede ser Sí Índice No Porque no se recupera Ironman Penetración de defensa Está bien Aquí pues no podemos ver Y aquí tenemos Daño crítico Que le podemos dar Más ataque de energía Si ya tienes Alguna de esas madres Al máximo Y pues nada Tenemos ambos uniformes Tenemos 30% Más un 5% Entonces es un 35% Según yo entiendo De todos los ataques Y todas las defensas Me gusta Y pues vamos a probarlo Vamos a ver que tal Y también comentan Que la habilidad Del tier 3 Ha mejorado Puesto número 65 Que tenemos al buen Ironman Voy a modificarle Las ventajas Les voy a enseñar Como lo tengo equipado Por si alguien no sabe Obviamente le voy a dar Puro ataque de energía Y uno de recarga de habilidad Para que me suba un poquito Y pues nada Lo termino de equipar Y ahora nos vemos Según tengo entendido Cualquiera de los dos uniformes Son exactamente Las mismas habilidades Vamos a ver Cuanto realmente cambia De todos modos Vamos a probar El otro uniforme Por si las moscas De momento estoy viendo Que son exactamente Las mismas Quizá con la habilidad Número 1 Si saque algún Clon por ahí Todavía no le noto Mucho el cambio Al personaje Quizás tiene un poco Más de iframe De momento Vamos a ver Si le cambia Si le cambia el tier 3 La miniatura Si le cambia Ah ok Ok Eso está mejor Ah que Que pedo Te puedes mover Con las armaduras What the fuck Ya no vi Ni siquiera Que era el efecto Del tier 3 Ya valió madre Vamos a ver Si le logra Ganar Odín Vamos a ver Si le logra Ganar Odín Hace mucho Que no uso Iron Man La verdad Es un personaje Que lo dejé olvidado Pero vamos a ver Si logra usar el tier 3 O le va a dar baje antes A ver Ok Le logro bajar Sin ningún tipo de problema Vamos a poner el otro uniforme Por si llegara a cambiar Alguna animación Yo lo vi exactamente igual A los de Infinity War No se usted Posiblemente la habilidad Número 1 Si habrá cambiado en algo No note mucha diferencia Es más Vamos a probar El de Infinity War Y luego probamos este A ver si cambia Digo el blanco A ver si cambio en algo Esta quizá Queda como una review Un poco más extensa Pero bueno Vamos a probar Los tres uniformes No se si vaya a cambiar En algo Esta va a ser La única prueba Donde vamos a cambiar Vamos a probar Los tres uniformes Yo la verdad Es que lo veo igual Quizá con la habilidad Número 1 Y posiblemente La número 2 Si tenga alguna diferencia La verdad es que No lo note El tier 3 Si cambia No se la arreglaron En este En este En este uniforme O sea El nuevo tier 3 Es únicamente De los nuevos uniformes Al parecer Todos los demás Uniformes viejos De Iron Man Tienen el mismo tier 3 Chafiado Ahorita van a ver La diferencia De los tier 3 Entonces Lo que si quería ver Era el daño Que lograba hacer El tier 3 Nuevo Pero pues Lo utilizó antes Este es un tier 3 Muy malo La verdad En cualquier lugar Te lo cortaban Y era patético Obviamente le hizo daño Más rápido Porque utilizó La habilidad del tier 3 No hay más Por donde verle También es buen Bueno es que también Lo tengo muy bien Equipado Para que mentirles Pero Pues bueno También se logró Vencer Odin Obviamente va a ser Más rápido Por el tema En donde utilizó El tier 3 El juego automático Y pues vamos a poner El uniforme blanco A ver si logramos Detectar alguna diferencia Posiblemente Yo estoy muy ciego Pero algunos de ustedes Sean como el Doctor Steven Hawking Chapir Rabu Y ya estamos aquí El uniforme blanco La 3 Es exactamente La misma La 2 Es como La del otro uniforme Perdón La 1 La 4 es la misma La 2 es la misma Creo que nomás Le agregaron Como una pequeña Animación A la habilidad Número 1 Creo que le agregaron Más Eyeframe No sé No sé Llámeme loco Llámeme ciego Llámeme sexy Llámeme hermoso Pero es el único Cambio que le noté Al uniforme La habilidad Número 1 Para mí También lo hizo Más rápido Yo no sé Ni siquiera Le cargó La habilidad Del tier 3 No vaya a ser Que este sea El mejor uniforme De todos Que tenga Iron Man Vamos a ver Cuanto daño Es el nuevo Tier 3 3 Bueno No es que haya Hecho un daño Bestial Ahorita vamos a leer El nuevo efecto Del tier 3 Fue el uniforme Más rápido Yo no sé A qué se deba Tal vez este es Mejor uniforme No tengo ni idea Pero pues bueno Ya está hecho esto Vamos a leer La habilidad Y vamos a ver Si en jefe mundial A ver qué tanto A qué padre sale El Thanos de ahí Me cago en todo Vamos a ver El efecto de la habilidad Del tier 3 Sobre todo Que tengo mis dudas Vamos a ver Si es el mismo Efecto del tier 3 Anterior Protocolo de fiesta En una casa Tenemos invencible Aumenta el daño En un 80% 80% de perforar El escudo Penetración de defensa Sigue igual Creo que el efecto Es exactamente el mismo Nomás nos cambian La animación Sin absorber daño Sin super armadura Te pueden seguir Cortando el tier 3 Ah no De hecho este estaba Más largo Mira reducción de las defensas Aturdimiento a los enemigos Convocamos ilusiones Con invencible Tenemos exactamente Lo mismo Menos lo de reducción De defensa No sé hasta qué punto Salió más rentable Este cambio del tier 3 Vamos a probarlo Contra el jefe mundial Invencible Aumenta el daño Creo que aquí Aumentamos el daño Y en el otro no Entonces pues vamos a probarlo Con este uniforme Porque tengo ganas De probar este uniforme Con el de Infinity War A ver qué tanta diferencia Hay Y pues nada A ver de qué se cocina Este business A ver Jefe mundial Fase 15 Estamos contra el enano negro No sé si fue el mejor Jefe mundial Para meternos Pero bueno Estamos con el uniforme De Infinity War Vamos a ver Qué tanta diferencia Ahora utilizándolo Puedo sentir Y les puedo transmitir Vamos a cambiar de equipo No tenemos un liderazgo En plan super chetado Pero pues bueno Tenemos algo sobresaliente Espérenme Déjenme muevo Los audífonos de aquí No vaya a ser Que me capte doble ruido Ahí está Perdón Ahí está Ahora sí Vamos a utilizar Según yo Como lo utilizaba El Iron Man Ya tengo tanto tiempo Sin utilizarlo Que la verdad es que No me acuerdo de mucho Así que pues bueno Utilizamos esta Luego esta Y tenemos que utilizar La habilidad de esta Espero que se me haya activado Con el obelisco A ver No La cancelamos Increíble De verdad Es que mi suerte Es abismal Utilizamos esta La cancelamos Y utilizamos otra vez Es lo malo De la habilidad Número 4 Que se va a pasear Y cuando se va a pasear Pues vales madre La habilidad Número 4 Es más que nada Por hacerle daño En el suelo Pero pues bueno Aquí aprovechamos Que se nos activó El obelisco Y pues nada Le damos la vueltita La habilidad Número 3 También es Medio útil Pues de daño Ahí vamos Más o menos Digo no es un daño Bueno si lo queremos Comparar con un daño Bestial de algún tier 3 Pues la verdad Es que yo no lo siento Tan acá Tampoco le tengo CTP al Iron Man Pero aún así Siento que En tema de daño Si me está dejando Algo de deber Obviamente es el uniforme De Infinity Ward No es el nuevo En el nuevo Tenemos que notar Un incremento de daño Con el tier 3 Tenemos que notar También una mejoría Con las bonificaciones De los dos Uniformes Que en teoría Pues obviamente Es más alto Y pues nada Vamos a ver Que tal está Ojalá no lo vaya a matar Tengo que estar fijando Bien en la vida Del enemigo Y también siento Como que Iron Man Es muy lento Cuando se está moviendo No sé que opinen ustedes Pero ahí va Una fase 15 Un tier 3 Sin un liderazgo Muy OP Siento que Digo Es el tier 3 Que todos conocíamos El tier 3 viejito Nada sobresaliente Ni todo el pedo Me tenía que haber cambiado Lo siento Me mataron Bueno no importa El chiste solamente Era ver el daño Del personaje Vamos a ver Si realmente Notamos un cambio En el daño Ojalá y si Llegamos a la vida Y la 8 En 3 Y la 8 en 3 Así que Vamos a ver Que se cocina Con el nuevo Uniforme de Avengers Endgame Solo en cines ¿Quién me paga Mi entrada al cine? Gracias Ya estamos de regreso Exactamente lo mismo Nomás con la nueva Armadura de Avengers Endgame No sé si Tenía que probar La blanca O esta Pero bueno Me gustó más El diseño De este Así que Vamos a probar Este Ahora vaya a ser Que el blanco Es más fuerte Mágicamente Nomás porque No me gustó Tanto Que sería Bastante gracioso Si le estoy Muy sincero Que de tema De daño La verdad Es que lo siento Muy parecido En teoría Tenemos una mejora Con la habilidad Número 1 Pero la habilidad Número 1 No sé De qué más Nos vaya a servir Que tiene No sé si Realmente le cambia El iframe O no A ver Ok Aquí el daño Si se Está mejor Ah Ahora sí Ahora sí El daño Del tier 3 Ya está mejor Ahora sí Mis amigos Ahora sí Este fue un daño Más interesante Digo No es el daño Más bestial Que hay Pero para Iron Man Que de verdad Es que no hacía Absolutamente Nada de daño La verdad es que Este tier 3 Le vino de maravilla Si hubo mejora Me gustó Aparte de que Se activa con el obelisco Supongo Yo Que debe de enlazarse Con el 80% Aumento de daño Vean Digo Para ser un Iron Man Tier 3 La mejora Sí existe O sea Si hay mejora Agradezco por eso Obviamente se ve El El daño Vamos en 4 minutos Ya en la vida 9 No me acuerdo En qué vida En 322 Creo que íbamos apenas En la vida 8 Entonces Por tantos bonos Que sí tenemos Pues sí Hay mejora Hay mejora De Iron Man Digo No sé si Le quiero ganar O no Pero me da exactamente Lo mismo Pero Ok Mejora Mejora Me gustó la mejora Pues me gustó la mejora No voy a decir que no La verdad Es mucho mejor Es mucho mejor De lo que esperaba El Tier 3 Ahora sí Hace daño Lastimosamente Lo único Que me inquieta Es que posiblemente Posiblemente También nos puedan Cortar este Tier 3 Posiblemente También nos puedan Cortar esta habilidad De Tier 3 Que te caiga Thanos En la cabeza Y te mete un puñetazo En la nariz Que puede ser posible Que nos arranque La habilidad del Tier 3 Pero pues De ahí en fuera Ya hace daño Ya es un personaje Un poco más útil La verdad Agradezco eso Lástima Que si lo hubieran dejado Este Miren por ejemplo Ahí el enano negro Te esquivó el golpe Si le hubieran dejado La reducción De todas las defensas Con el Tier 3 Hubiera quedado Un poco mejor No sé por qué Como que a veces Les cuesta Les cuesta Dejar un personaje bien Pero bueno No importa Ya con lo que hay Pues está un poco mejor Aunque Tengo que decirles que Si te pueden cortar La habilidad O te pueden esquivar El ataque Por ejemplo Ahí el enemigo Se puede mover Si se mueve muy rápido O en el caso De Corvus O en el caso De Fawces Desaparece del mapa El ataque Lo más seguro Es que falle Entonces Tampoco es aquí Que digas Es lo mejor del mundo Pero De antes A como está ahorita La verdad es que La mejora es muy buena La verdad es que La mejora Si es notable La agradezco Ya el tier 3 Ya es mejor Aunque miren ahí Por ejemplo Que el primer impacto Te lo esquivaron Entonces Pues bueno La mejora si me gustó Eh A ver Aquí Aquí De tú De tú y yo De tú y yo Antes a mí me daban Como 40 materiales Estas chingaderas Y ahorita me dan 20 máximo 26 A alguien le pasa lo mismo Ahora formar un tier 3 Creo que es más complicado No sé Tal vez estoy loco Pero según yo Me daban más materiales Aquí Déjame un comentario Si estás Si a ti también te pasó O estoy loco Y pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Tenemos un video anterior Que es haciendo Todas las misiones De la Academia de Shield Por si lo gustan Ir a ver Y pues nada ¿Qué opinan ustedes De la mejora de Iron Man? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Recuerden que todos Los uniformes Se los vamos a estar Subiendo aquí en el canal Así que no se preocupen Van a estar aquí Tranquilos Dejen un like Si quieren videos Más rápidos De los uniformes Pues nada Nos vemos hasta la próxima Pueden seguirme Por mis redes sociales Que lo tienen En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de Pillo Fin de la transmisión